La roza de la María Santillán Que te ama, a ti de mañana Mira que el amaneció La roza de la María Santillán Que te ama, a ti de mañana Que te ama, a ti de mañana Que te ama, a ti de mañana La roza de la María Santillán Te ama, a ti de mañana La roza de la María Santillán La roza de la María Santillán Que te ama, a ti de mañana Amén. 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 Amén.